¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a lo que ha sacado hoy Mojang por el April Fool's Day de 2021, por el 1 de abril, que es un día para gastar bromas, en el que han sacado esto de aquí, Minecraft Plus. Han publicado esto en Minecraft.net, donde dicen que es un proyecto en el que han estado trabajando las últimas dos décadas. Y también han publicado este tráiler donde podemos ver qué es exactamente esto de Minecraft Plus, y se trata de un salvapantallas, inspirado en los salvapantallas que había en los ordenadores de los 90 y principios de los 2000, pero para Windows 7 o superior, así que realmente esto lo podemos descargar para nuestro ordenador si tenemos Windows 7 o superior, de forma totalmente gratuita, y cuando lo hagamos, pues hay un montón de salvapantallas diferentes basados en Minecraft. Esto es una referencia a Microsoft Plus, que era un pack de mejoras que tenía Microsoft para Windows, donde incluía un montón de protectores de pantalla, temas, juegos, etcétera, que se lanzó por primera vez en 1994 y cuya última versión se lanzó en 2004. Y Minecraft ha querido hacer este homenaje para también darnos un poco de nostalgia de cómo era tener estos salvapantallas en los ordenadores de hace unos años. Y ya digo, esto es un ejecutable que se puede descargar y hay un montón de salvapantallas que pueden aparecer, y cuando movemos el ratón o pulsamos alguna tecla del teclado, pues el salvapantallas se va a quitar como funcionaban los salvapantallas realmente. Y cada vez que abrimos el archivo tenemos un salvapantallas distinto, y la verdad es que hay un montón y seguramente se vayan descubriendo todos a lo largo del día de hoy, así que os haré un vídeo más en profundidad sobre todos los temas posibles que podemos ver cuando se sepa toda esta información, pero la verdad es que hay un montón de variantes y que están bastante bien hechas. Además, seguro que esto esconde un montón de secretos porque como veis, si aquí le doy a configurar, de repente me sale esta pantalla de error con este mensaje que dice mensajes totalmente aleatorios, y cada vez que le doy a configurar me salta un mensaje distinto, así que esto seguro que oculta algún secreto, y en cuanto se descubra os lo haré saber en un nuevo vídeo. Así que nada, dentro de unas horas os subiré además el episodio sobre el April Fool's Day de 2019 para que podáis saber cómo fue ese año, y espero que me dé tiempo a tener mañana el de 2020 para que podamos recordar cómo fueron todas esas dimensiones infinitas con las que nos gastaron una broma el año pasado. Dejad un buen like para que todo el mundo se entere de cómo es el April Fool's Day este año, y nada más, muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo.